y un placer para Carolina y para mí que vamos a presentar este trabajo hecho por dos años y hacerlo ustedes, nuestros compañeros, sus invitados a los docentes de Mac 7 el trabajo que es en la unidad de progresiones geométricas la unidad va a tratar este tema y este trabajo es hecho por el grupo 3 conformado por David Arizmendi del colegio Alexander Fleming por Andrés Leizaje del colegio Darío Echandía y por la docente Carolina Bautista Miguel Ángel Blanco quien les habla del colegio General Santander el contenido que tendrá la presentación iniciará con una contextualización de donde se desarrolló la unidad de ártica realizaremos el análisis de contenido, como se hizo el análisis cognitivo presentaremos algunos puntos de la tarea de diagnóstica nos enfocaremos en las tareas de aprendizaje que se desarrollaron en la unidad de didáctica un punto del examen final y daremos nuestras conclusiones iniciamos comentando que la institución donde se desarrolló la unidad de didáctica es el colegio General Santander este queda ubicado en el barrio Engativá Centro, el estrato 2 y se aplicó específicamente a los estudiantes de grado 1 décimo de 38 y 39 estudiantes, el grado 11.1 y 11.2 quienes tienen edades entre 15 y 18 años ¿por qué seleccionamos este grupo? resulta que en las pruebas a ver del año 2017 a ese grado, en su momento era noveno como se observa en la gráfica tuvieron un desempeño mínimo de los 90 estudiantes, 58 lograron un desempeño mínimo y tan solo 2 lograron un nivel avanzado en estas pruebas a más control de los estudiantes tenían un desempeño muy débil en razonamiento y argumentación y débil en el componente numérico variacional además en grado décimo la docente que estaba con ellos nos contaba que los estudiantes aún tenían gran dificultad para comprender el concepto de variable fue por esto que como grupo decidimos seleccionar el tema de progresiones geométricas ya que trabaja en gran medida estas dificultades que mencioné anteriormente y además se articula perfecto con el indicador de logro del primer periodo de la institución que corresponde con análisis modelos de situaciones relacionadas con progresiones, funciones e inequaciones asimismo se trabaja el estándar básico de competencia modelos de situaciones de variación con funciones polinómicas bien en nuestro análisis de contenido tuvimos en cuenta tres aspectos muy importantes que lo componen y son la estructura actual partimos del concepto macro de función al concepto meso de sucesión puntualizamos en el concepto micro de progresión geométrica luego también utilizamos los sistemas de representación como se muestran en este esquema que fueron cuatro el simbólico algebraico el gráfico, el tabular, el pictórico que más adelante voy a profundizar y por último la fenomenología que está conformada por contextos fenomenológicos y subestructuras matemáticas que describen los fenómenos en los cuales se aplica este concepto del mapa conceptual tomamos solamente una porción esta porción define lo que trabajamos y lo que puntualizamos con nuestros estudiantes partimos de la progresión geométrica como una función restringida a un dominio en los naturales y un rango en los reales en ella encontramos dos subestructuras bastante importantes que es la subestructura de progresiones crecientes y la subestructura de progresiones decrecientes existen más subestructuras pero nosotros puntualizamos en estas dos particularmente profundizamos en el cálculo de la razón de la progresión del término general de la progresión y los términos que componen la progresión geométrica en este esquema encontramos los cuatro sistemas que nos permiten representar la progresión geométrica entonces partimos desde el sistema pictórico encontramos que es un sistema bastante visual de alto impacto para los estudiantes y concreto en donde ellos pueden partir su trabajo iniciar sus tareas en este sistema pictórico y luego pueden pasar al sistema tabular que les permite establecer la relación entre las variables la relación numérica y encontrar el comportamiento de la razón la razón multiplicativa que existe en la progresión geométrica de allí podemos pasar al sistema gráfico en este caso al plano cartesiano que nos permite también establecer la relación entre las variables en este caso tenemos una variación de un ejemplo que pusimos de una progresión geométrica creciendo y para finalizar pasamos al sistema simbólico que es el que nos permite representar de manera algebraica o una expresión algebraica el término general y calcular los términos en la progresión en este otro esquema encontramos la fenomenología entonces nos podemos dar cuenta que tenemos siete contextos fenomenológicos cada uno con su respectiva a su estructura matemática tenemos resaltado en verde precisamente aquellos contextos fenomenológicos en los que trabajamos y allí al lado encontramos las situaciones que se relacionan con estos contextos fenomenológicos tenemos el contexto crecimiento y el contexto de crecimiento acotado el contexto de crecimiento refiere a las situaciones de acumulación de capital estas situaciones son muy comunes en nuestra cotidianidad ¿cierto? todos trabajamos situaciones de acumulación de capital y es un tema bastante interesante que propusimos para nuestros estudiantes de grado en el otro en otro contexto fenomenológico encontramos el decrecimiento acotado allí tenemos situaciones como rebotes en el plano y sistemas de medida bien para nuestro análisis cognitivo entonces el análisis cognitivo está compuesto por las expectativas de aprendizaje que nos proponemos para nuestros estudiantes entonces ellas se clasifican en tres niveles tenemos el nivel superior el nivel medio y el nivel inferior en el nivel superior encontramos las capacidades de representación diseño de estrategias y matematización con base en el marco PISA 2012 en los procesos encontramos el proceso de formular y emplear también basados en el marco de PISA 2012 y el estándar básico de competencia que tomamos para nuestro trabajo es modelos situaciones de variación con fusiones polinómicas los objetivos las expectativas de nivel medio que corresponden a los objetivos son el foco central de nuestra unidad didáctica nuestro primer objetivo es caracterizar las progresiones geométricas crecientes con el uso de representaciones en contextos matemáticos y no matemáticos y nuestro objetivo es emplear procesos matemáticos para hallar cualquier término de una progresión geométrica y justificar su uso en la solución de situaciones de problemas las expectativas de nivel inferior corresponden a esas capacidades esenciales y secuencias de capacidades que activa un estudiante en medio del desarrollo de las tareas de aprendizaje esas expectativas se observan claramente en los grafos este es el grafo del objetivo 1 en realidad es un grafo pequeño que tiene un punto de partida y un punto de llegada y por el cual los estudiantes pueden recorrer diferentes caminos de aprendizaje para llegar a la consecución de su objetivo entonces por ejemplo aquí encontramos que el paso 1 para iniciar es identificar los datos en la situación el paso 2 es organizar los datos tiene dos maneras de organizar el estudiante puede ser con tablas o puede ser con símbolos continúa decidiendo crear un método para encontrar la razón y tiene cuatro alternativas para encontrar esa razón entre esas alternativas encontramos que puede dividir un término de la profesión entre el anterior que puede encontrar la razón utilizando una técnica de ensayo error ¿cierto? muchos estudiantes utilizan estos métodos y pues son efectivos otro de los métodos encuentra la razón transformando cada término en el producto de dos o más números o en otras ocasiones que no parecieran muy usuales es el uso de reglas de 3 luego entonces el estudiante encontraría varios términos en la progresión y relacionaría esos resultados con la situación justificando sus procedimientos adicionalmente no podemos dejar de lado las expectativas afectivas entonces tienen que ver con la disposición del estudiante en el momento de realizar sus tareas su motivación su motivación entonces la expectativa 1 desarrollar confianza en las habilidades para calcular los términos desconocidos en las progresiones geométricas la expectativa 2 desarrollar precisión en el uso de modelos matemáticos para la resolución de problemas en el contexto que involucre la progresión geométrica y la expectativa 3 generar una actitud favorable para el estudio de las características matemáticas de una progresión geométrica con el uso de herramientas que potencien su aprendizaje bueno ya hablando sobre la implementación de la unidad didáctica lo primero que se desarrolló fue la tarea de diagnóstica la cual como ya vemos esenciales que deberían tener los estudiantes para el éxito de la unidad presentaré a continuación algunos puntos de la tarea de diagnóstica e indicaré que era lo que pretendíamos encontrar en los estudiantes por ejemplo en el primer punto se indica que la gravedad de la luna es un sexto de la de la tierra si la gravedad de la tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado cual es la gravedad de la luna con este punto pretendemos primero que el estudiante nos demuestre que tiene la capacidad de interpretar el enunciado realizar la traducción de este lenguaje a un lenguaje formal y a partir de él realizar operaciones entre números racionales en el segundo punto se le solicita al estudiante que indique si la desigualdad que se le presenta es falsa o no y que justifique su respuesta con esto pretendemos que el estudiante nos demuestre que tiene la capacidad de comparar números reales ya que esto lo va a necesitar cuando quiera identificar si una progresión es creciente o decreciente además queremos ver que tan elocuentes son las afirmaciones que hace de su respuesta en el tercer punto va a indicar al estudiante que evalúe distintas expresiones que tiene potenciación y por eso pretendemos que el estudiante nos demuestre tiene la capacidad de usar las propiedades de la potenciación ya que lo va a necesitar cuando él usa el término general de la progresión geométrica para evaluar diferentes términos de la progresión en este cuarto punto se le presenta al estudiante una función y se le solicita que realice la traducción a una representación verbal y tabular con esto pretendemos que el estudiante nos demuestre que al momento de reemplazar un valor numérico dentro de la función sepa cuál es el orden hidráulico que debe realizar de las operaciones allí en Mels para así llegar al valor de la función y que este valor lo va a lograr organizar de forma tabular esta forma de organizar la información le va a permitir el valor de la organización que nosotros tenemos más adelante bueno una vez una vez hechas estas tareas diagnósticas identificamos grandes debilidades en los estudiantes una de las más notorias fue el trabajo con números reales por eso fue necesario durante dos semanas trabajar con ellos estas debilidades para así dar comienzo a lo que fueron nuestras tareas de aprendizaje la primera tarea de aprendizaje es esta se denomina esferas y en ella lo que se hacía con los estudiantes era mostrarle un conjunto de esferas que se encuentra ordenada de forma rectangular se le indicaba al estudiante que la columna C se encuentra relacionada a la columna A y que los valores que se obtienen de la columna C se obtienen a partir de la columna B a partir de esta información se le va a pedir al estudiante que complete los espacios en blanco de la columna C y que nos indique además cuál fue la estrategia usada para esta solución asimismo se le va a solicitar que nos indique para qué valor de la fila el valor de la columna C va a tener un valor mayor a 20 ¿qué pretendemos con esta tarea? bueno con esta tarea se pretendía primero que el estudiante encontrara la mayor cantidad de progresiones de distintas maneras de forma vertical horizontal ascendente descendente y que esas progresiones que iba encontrando él determinara si eran crecientes o decrecientes o si crecían de forma aritmética o geométrica además que nos justificara sus procedimientos con esto además pretendemos entonces contribuir al objetivo al objetivo uno específicamente en el momento en que el estudiante logra interpretar la información representada en forma tabular logra identificar los elementos de la progresión en un texto matemático y logra caracterizar la progresión mediante los elementos encontrados una vez una vez se terminó esta tarea de aprendizaje se hizo su respectiva realimentación donde se le demuestra al estudiante cuáles fueron sus debilidades que aciertos tuvo y posterior a ella tuvimos la tarea de aprendizaje 1.2 denominada CDT en esta tarea se le presenta al estudiante el estado de cuenta de un CDT que fue abierto por 2 millones de pesos que tiene un crecimiento mensual y que se va a cancelar en el cuarto mes entonces se solicita al estudiante que nos diga en este momento cuál va a ser el valor que debe recibir la persona dueña del CDT ¿qué aprendemos con esta tarea? primero a diferencia de la tarea anterior que utilice el concepto de progresión geométrica en una situación ya real que supere errores como establecer que la progresión es aritmética y que comprenda que la forma de encontrar la razón la más eficiente es dividir un término entre los términos y el número además con esto pretendemos contribuir al objetivo 1 al organizar y representar información al identificar los elementos de la progresión en un contexto social y al caracterizar la progresión mediante los elementos de la progresión geométrica bien entonces las tareas para el objetivo 2 son las siguientes la primera tarea entonces consiste en un experimento que debían realizar los estudiantes en dejar caer una pelota de ping pong preferiblemente profesional y con una cartulina pegada en la pared como se muestra en la imagen en donde tiene la escala de centímetros marcada los estudiantes pudieran medir las alturas y tomar un registro fílmico con el celular del experimento allí se pretendía también que los estudiantes ubicar los datos en el plano cartesiano relacionando cada rebote con la altura en la figura y registrar las primeras 20 alturas de la pelota sabemos que encontrar la altura número 20 de la pelota es algo complicado ¿cierto? entonces lo que se pretendía era que los estudiantes encontraran esa necesidad de utilizar el término general para hallar las alturas la meta entonces para esta tarea era que los estudiantes utilizaban el modelo matemático de la progresión geométrica para definir la altura de una pelota de ping pong después de determinados rebotes y superar errores como el de calcular un valor que no corresponde al término enésimo en la progresión geométrica la contribución al objetivo se da al plantear el término general de la progresión altura de la pelota al reconocer la utilidad del término general explicar su composición y su uso al hallar diversos términos de la progresión altura de la pelota con el uso del término general la última tarea formatos de papel también para el objetivo 2 consistía en darles a conocer a los estudiantes los formatos que se utilizan en el dibujo técnico podemos observar que en dibujo técnico se utilizan los formatos estandarizados denominados como A0, A1, A2, A3 etc. y de esos formatos el que tiene el mayor tamaño es el A0 los siguientes disminuyen su tamaño tal y como se muestra en la figura les proponíamos que si las dimensiones en el formato A0 eran largo 1189 milímetros y ancho 841 milímetros y según la observación que podían ver en la imagen les pedíamos que encontraran las dimensiones de los formatos A1 y A2 además se pretendía también que encontrar la expresión matemática que les permitiera hallar las dimensiones de cualquier formato de la pelota y probar la expresión con la dimensión de los formatos A4, A5 y A10 las metas con esta tarea que organizara y representara los datos a partir de la observación de las medidas y proporciones entre los formatos de papel que superaran las dificultades al encontrar el valor de la razón y relacionar este valor con el decrecimiento utilizar un lenguaje formal para plantear la expresión asociada al término general de la progresión geométrica y emplear correctamente las operaciones para hallar cualquier término de la progresión la contribución del objetivo se da al plantear el término general de la progresión geométrica para alguna dimensión de los formatos al reconocer la utilidad del término general en esta situación y al hallar diversos términos en la progresión ya bien sea largo o ancho de los formatos aquí se pueden observar dos progresiones y ellos pueden decidir si trabajan con el largo o trabajan con el ancho de los formatos o también pueden relacionar incluso estas dos mediciones para finalizar entonces pues el examen final con el cual pues queríamos medir el alcance de los objetivos y mostramos un punto del examen que dice que en la siguiente tabla se muestran los registros los cambios que sufrieron las poblaciones de diversos grupos de bacterias durante seis días y de acuerdo con la información de la tabla ellos debían completar la tabla indicar el comportamiento de la progresión y la razón con la que aumenta o disminuye cada tipo de bacteria además debían justificar sus respuestas bueno para concluir queremos resaltar la estructura lógica que presenta la unidad didáctica y que esperamos haya sido a lo largo de la presentación esta estructura inicia como mencioné anteriormente con un examen diagnóstico que pretende identificar esas capacidades que deberían tener los estudiantes para el éxito de la unidad asimismo fue necesario identificar qué capacidades esenciales nosotros pretendíamos desarrollar en cada una de estas tareas de aprendizaje las cuales vienen resumidas en los criterios de logro y en el grafo que se presentó anteriormente el alcance de estas expectativas corresponde entonces a las expectativas de aprendizaje de nivel inferior el logro de estas expectativas se evalúa mediante un examen final que a su vez da fe del alcance del objetivo 1 y el objetivo 2 que corresponde a las expectativas de aprendizaje de nivel medio las cuales a su vez nos ayudan a alcanzar las expectativas de aprendizaje de nivel superior que corresponde a las capacidades fundamentales y procesos generales enmarcados en el documento PISA 2012 también queremos concluir que la persona que quisiera llevar a cabo nuestra propuesta va a tener las herramientas necesarias para identificar a priori diversos errores en los que puede incurrir un estudiante en su proceso de aprendizaje va a lograr generar interés en el estudiante a través de tareas de aprendizaje contextualizadas que lo encaminan paso a paso en la adquisición del concepto progresión geométrica va a lograr identificar a través de los grafos puntualmente las dificultades que durante el desarrollo de la tarea pueden presentar los estudiantes va a lograr evaluar de una manera objetiva el proceso llevado a cabo por los estudiantes mediante una rúbrica para finalizar quisiéramos agradecerle primero a Dios la posibilidad de tener esta experiencia tan enriquecedora no solo personalmente sino profesionalmente al Ministerio de Educación Nacional y su programa Becas para la Excelencia a la Fundación Juan Pablo Cáceres por la posibilidad al equipo de docentes de MAT7 por su compromiso y dedicación a lo largo de estos dos años y a nuestras familias por su compromiso y dedicación muchas gracias